Bueno, el contexto es... Yo lo dije en el mes de noviembre, enfrentábamos una tormenta perfecta y bueno, es más brava de esa tormenta de lo que esperábamos, porque el euro estaba a 1.15, hoy está a 1.08, el real estaba a 2.65, hoy está a 3.10, o sea, todas las monedas devaluaron y la Argentina no devaluó, con lo cual nunca estuvimos tan anticompetitivos. Cuenta la gran crisis que tuvo el sector. Yo quiero solamente destacar el gesto que tuvo el doctor Echegaray, cuando economía no creyeron en lo que nosotros decíamos, el senador lo ha escuchado ponerse muy duro y muy fuerte, y sin embargo, cuando el jueves yo le llamo al senador y le comenté lo que estaba pasando con los sueldos, dijo, los salarios es lo último que hay que dejar de pagar, así que vamos a buscar la solución. Y en pocas horas lo conseguimos. Y fue una negociación casi secreta, porque yo no podía hablar con nadie, porque no queríamos que nos pusieran palo en la rueda. Sánchez, cuéntanos brevemente de qué se trata esta medida, en qué beneficia a las empresas y a los productores. Y esta medida es espectacular, es lo más... Le da la facilidad, imagínese que una firma como Moño Azul, que nos declaró que pagaba en 4 meses 10 millones de aportes y contribuciones por mes, en 7 meses o en 5 meses son 50, 60 millones de pesos que los va a poder pagar en 36 cuotas a partir de agosto. Eso es un alivio fenomenal para la falta de ingresos que tenemos. ¿Cómo? Vamos a caer en exportaciones un 35% con respecto al año pasado. ¿Esto en número cuánto es el 36%? Significan alrededor de 80.000 palets, 80 millones de kilos, 90, 100 millones de dólares menos. ¿Esto garantiza el pago de salarios a futuro con tranquilidad? Seguramente, porque si no se cae el sistema, el plan. ¿Y qué hace pensar que después de estos 6 meses, 5 meses, los empresarios puedan tener ese dinero para aportar? Bueno, hay que llegar al próximo gobierno. Hay que llegar a que la macroeconomía cambie. O sea, un dólar de 8.70 con retenciones no se puede soportar.